Música 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 Y a mí me gusta acariciarte en la cara Tu sonrisa me prende la bondad Que formando, si tu familia es mi nombre No te ando con el porte Que no te da mi bella Acárate de verme Si no me quieres, si no me amas Quédame con tu fe Te ando con tu maquería Y en el palo Y en el palo Y en el palo Y en el palo